Ok, vamos a ver si en esta ocasión si me deja grabar esta capturadora Así que se ha vuelto un infierno grabar con ella porque a los segundos se comienza a pixelear Voy a entrar a este nivel que ya terminé porque empecé a grabar y me arruinó, me estropeó el gameplay de la capturadora Porque, como les dije, se está pixeleando y lo raro es que solo pasa con los juegos de Wii U Yo creo que tiene que ver el HDMI o algo, algo con el HD Bueno, el nivel es el mismo, así que no hay nada nuevo, lo único nuevo es encontrar el hongo dorado Que me costó encontrarlo porque revisé todo y todo hasta que por fin decidí brincar en este pilar chiquito Y ahí está Así que me voy antes de que el gameplay se arruine Va a sebenar el gameplay No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!